La selección mexicana de fútbol dio un paso importante al golear 4-0 a Honduras en el estadio Nemesio 10 de Toluca. Consiguiendo su pase al Final Four de la CONCACAF Nations League, con esta contundente victoria, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró revertir el marcador global, que terminó 4-2 a favor del Tri tras una derrota inicial de 2-0 en San Pedro Sula. El encuentro estuvo cargado de nerviosismo desde el arranque, ya que México necesitaba un juego perfecto para superar la desventaja del primer partido. Desde el inicio, el equipo mexicano mostró una actitud ofensiva, buscando desesperadamente abrir el marcador. El primer gol llegó gracias a Raúl Jiménez, quien al minuto 42 aprovechó un balón filtrado para definir con frialdad y dar esperanza a los aficionados. Posteriormente, Jorge Sánchez amplió la ventaja al minuto 85, con un potente remate desde fuera del área, encendiendo los ánimos en el estadio. En la segunda mitad, Henry Martín se convirtió en el héroe del partido. En la segunda mitad, Henry Martín se convirtió en el héroe del partido y selló la goleada con un penalti ejecutado de manera impecable. Este doblete confirmó su buen momento como uno de los atacantes más confiables del equipo. La pesca y arboleda. Ese es el plan de juego de Honduras ante la falta de argumentos para jugar al fútbol. Ahora, yo entiendo que con los que hay en la cancha también es difícil. Honduras está diez más. Honduras está diez más. Sí, es complejo. Estamos aguantando, señoras y señores. Y para un eventual alargue, esto sería aún más complicado también. Faisal, en caso de un segundo gol para México, porque no estamos contestando con argumentos futbolísticos. Viene México. Atención con esta. El centro. Cruzan la pelota dentro del área. Saque lateral. La sacó Honduras. Saque lateral que ya hacen los mexicanos rápidamente. Faisal, ya nos vas a comentar. Edson Álvarez tocando la pelota. El capitán Álvarez para Chino Huerta. Chino Huerta quiere ganar libre de fondo. Viene el centro del chino. El despeje desde atrás. Rebanado el despeje. Tiro de esquina a favor de México. Esta señorita que tengo atrás me tiene más nervioso de lo que ya estoy, porque cada jugada es un suplicio, es un grito, es un tema. Me va a dar un cuarto. Pero qué querés que te diga. Pero en qué parte de este país vos no vas a tener. Tenemos 625 personas conectadas en Facebook. Segundo gol de México. Señoras y señores, el segundo gol de los aztecas. La serie está empatada. Un tiro de esquina. Lo celebra Malagón. Me parece que fue Henry... Henry Martin, creo que fue. No alcancé a ver la toma con precisión. Y bueno, lo acaba de empatar México. La serie eliminatoria. Sí, Henry Martin, el recién ingresado para México, ha marcado el 2 a 0. Una doble jugada dentro del área. Henry Martin le pone el pie. No, mira lo solo que dejaron a Henry Martin en esa jugada. Es realmente insólito. El que perdió la marca es Arboleda. Y vamos a decir, con dolor en el alma, pero este resultado es más que merecido para México. Y hasta barato. Para Honduras, porque cruzamos una ocasión de gol generamos. Y fue la de Edwin que tomó esa mala decisión. Sí, ahora será una pelota que cruza. Desde el costado de la izquierda puede llegar el centro. El búho Meléndez está la marca. Henry Martin le quiere pegar. Atención con esta. Ahora es Vega con el centro. Tercero de México. Señoras y señores. José Rosales se queda parado. Como que se está jugando solo. Es demasiado esto. Mirad la parsimonia. Yo entiendo que están agotados. Perdón, reitero. Aquí sentadito está sin hablar. Pero la parsimonia con la que marca Honduras en esa jugada. Parece que tenía tiempo para tomarse un café ahí, Jorge Sánchez. Para llamar a la mamá y decirle, mami, voy a meter un bol ahorita y después pegarle. No peleó. Se acabó. Señoras y señores, esta historia se ha escrito en el estadio Nemesio Díez. En esta noche México le ha ganado a Honduras cuatro goles a cero. Fuegos artificiales festejan la merecidísima victoria de la selección mexicana. Mientras tanto, la selección de Honduras se va peleando. Peleando cualquier cosa, pero menos la pelota, menos la posición. El ambiente en el estadio Nemesio Díez fue espectacular, con miles de aficionados que no dejaron de apoyar al equipo. La prensa mexicana destacó la agarra y determinación de los jugadores para lograr la remontada. Mientras que en Honduras, los medios criticaron la falta de contundencia y los errores defensivos que les costaron el partido. La selección mexicana demostró una vez más su capacidad para superar adversidades y entregar grandes actuaciones en momentos cruciales. Este triunfo no solo les da el pase al Final Four, sino que también refuerza la confianza del equipo y su afición de cara a futuros compromisos internacionales. ¿Crees que México podrá conquistar la CONCACAF Nations League? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.